Hola, familia hermosa, muy buenas tardes. Los invito a quedarse aquí en el canal de Ellie's Family. Si no te has suscrito, por favor, suscríbete y no olvides de encender la campanita de notificaciones para que cuando Ellie suba un nuevo video, seas notificada. Así es, familia, bienvenidos de nuevo a otro video más. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy, como ustedes están viendo aquí, es un video un poco diferente, muy familiar, porque mi bebé, Brandon, di hola papi. Bueno, él es tan ansioso de mostrarles un nuevo regalo que le hicimos. Esto lo hacemos para que él se divierta y como vemos que a ustedes les gusta mucho verlo a él, pues quisimos que él lo compartiera con ustedes. El día de hoy, Brandon va a abrir un regalo que es de Ryan Ford. Está muy ansioso por abrirlo. A ver si va a reenseñar. Y es un huevo sorpresa, un huevo sorpresa de este youtuber. Vean. ¿Quién no lo conoce? Creo que es el youtuber que el año pasado creo que dicen que ganó como 22 o 23 millones de dólares solo con videos de YouTube. Y obviamente... Con aparte de su mercancía, ¿no? Ajá. Obviamente no es nada promocionándolo ni nada, ¿verdad? Nada más que queremos compartirle la alegría que Brandon va a sentir al abrirlo, porque es un fan favorito de ese niño. Y también vamos a estar probando unos dulces chinos, ¿son chinos, verdad? Chinos. Miren, son varios diferentes y vamos a estarles diciendo qué nos parecen estos dulces. Y vamos a ver, claro, las reacciones. Las reacciones y las caras, porque como ya lo conocen, él tiene unas reacciones y unas caras medias... Chistosas. Medias chistosas. Entonces vamos a ver qué le parece a Brandon los dulces chinos. Los dulces chinos. Y claro que sí. Y también nosotros, claro. Vamos a ver qué le parece lo que viene dentro del huevo sorpresa. Así que sin más que decir, vamos a iniciar. Ok. Open it, open it. ¿Qué trae adentro? ¿Qué trae adentro? ¿Tú sabes qué trae adentro? Ajá. ¿Qué? ¿Qué trae? Action figures. Action figures. Wow, dice que trae figuras de acción. Ajá, a ver, vamos a ver. Híjole, trae otro plástico. Trae otro plástico, ¿verdad? Sí. Ajá. ¿Quieres ver qué es? Sí. ¿Te gustó tu regalo? Ajá. Wow, ok. Oh, 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 oh. Camila, solo por eso lo hicimos porque él, oh, estaba emocionado de que le dijimos que iba a hacer un YouTube video, un video para YouTube abriendo su sorpresa. Y ahora, ¿cómo se abre? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Así se ve. Ok, ¿de dónde se abre? De aquí. No, déjalo ahí. Ok. Porque ya viene, déjalo ahí. Ok, pues ya lo va a abrir. A ver. Ya, ya lo va a abrir. Abrelo. Sorpresa. Sorpresa. ¿Qué es lo que trae? Oh, wow. Vamos a ver qué trae. Wow, miren familia, es como si fuera una nave espacial. Trae diferentes figuras de este lado. Y aquí trae varias sorpresitas más. A ver, Brandon, ábrelo. Y enséñale a la familia qué es. Alien. Alien Ryan. Un extraterrestre. Oh, wow. Ryan dice. Ryan dice. Y ese cuál es. Ryan Spain. Un astronauta, ¿no? Ryan. Y esto. Abre el otro. Abrelo. Abrelo. Precio. Eso. Sorpresa. Rompelo, rompelo. Rompelo. No. Y aquí, mira. Si ves ahí, ahí está esto que hay. No sé si lo pueden ver. Este es Ryan's Alien. ¿Verdad? Es Ryan's Alien. ¿Verdad? Es Ryan's Alien. El extraterrestre. Gus. 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 Gus Face. ¿Y este quién es? Gus. 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 Gus y Gummy Gator. Gus y Gummy Gator. La verdad yo no sé que estoy diciendo lo que es, pero él dice que es eso. Nosotros pensamos que Brandon conoce todo porque él es muy inteligente. Entonces ahorita vamos a preguntar qué es lo que le llegó. A ver, enséñales y diles el nombre de cada uno. ¿Cuál es este? Gus y Gummy Gator. ¿Y este? Ryan's Face. ¿Y este? ¿Y este? Alien Ryan. Wow. Muy bien, Brandon. Ahora vamos a ver qué hay. ¿Qué más hay aquí? Mira, Brandon. Es la nave espacial, pues, ¿no? Ajá. Oh, wow. La nave espacial de Ryan. Pues, la verdad, con gusto. Están bonitos estos juguetes. Nunca lo habíamos comprado algo así, pero él se moría cuando los veían. Y en las tiendas siempre, siempre le decía a su papá que los querían. Oh, 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 oh. Wow. Pues, a Brandon le encanta Ryan's World. Wow. También trae, este, varias, ahorita no se los vamos a abrir, pero trae varias herramientas. Un artillito, unos, este, como tipo celular. Y los estos, ¿cómo se llaman? Los binoculares. Los binoculares. Para ver, binoculares. Ajá. Y no sé qué más trae. De este lado, de este lado está bonito porque hay un espacio para que da vueltas. Miren, así. Pero sí, pues me parece muy bonito. Aquí va a Brian. Ok. Entonces, aquí va a Brian. ¿Verdad? Wow. One, two, three. Flast off. Flast off. Wow. Te gustó entonces, ¿verdad? Sí. Bueno, pues ya pasó la emoción del huevo, ya lo abrimos, ya todo, por lo visto le gustó. Así que ahora vamos a comenzar a probar. Primero vamos a comenzar con estos, me imagino que son sabritas, no estoy muy seguro. Al parecer. Brandon, se ve que están buenos, ¿verdad? No. ¿No? Están muy picosos. Están muy picosos. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué tal están. Brandon, ¿tú quieres ir primero? Sí. Y nos dices qué piensas. Nos dice si están buenos o si no están buenos, ¿ok? Cómételo. ¿Sí? ¿Seguro? Todavía ni lo mastica y ya dice que mmm. A ver, cómetelo. ¿Está rico? Se ven duros, ¿eh? A ver. ¿Qué dicen? Pues no sé, porque le quería estudiar nombre. Oh, pero como están en chino, está en chino para saber qué dice. Dice Cosmas. Creo. Cosmas, ¿eh? Creo. Pero no sé. Deja yo lo primero. Están dulces. Son muy dulces. Y estos son sabores. Mmm. ¿Quién no ha comido pinguñuelos? Mmm, mild. ¿Verdad que esos sabores? A ver si saben a los pinguñuelos mexicanos. Pinguñuelos. Están ricos. Están buenos. Están buenos. Aquí está por si alguien quiera... ...comprar. Y probarlos. Bueno, Brandon ya agarró este, que no sabemos qué dice, pero creo que dice No, de verdad, no te rías Vamos a abrirlo, la verdad no sé qué es, pareciera pulpa de tamarindo, pero como estilo gringo Pero obvio es chino, porque parece pulpa de tamarindo Y Brandon, a ver un pedacito, Brandon Bóndele Y nos dices a qué sabe, si está rico o no ¿No está bueno? ¿Sí? Sí, sí, le gustó Bueno, entonces yo voy a probar un one thing soon ¿Se gusta? ¿Sí te gustó? ¿Está dulce? A Brandon sí le gustó a él Está dulce y rico, ¿no? O sea No lo compraría, pero Pero no sabe a feo No, no sabe a feo de fin y fin Sabe como a dulce de Porque yo estoy haciendo como comparaciones, ¿no? Como a las esas, ¿cómo se llaman? ¿Culparendos? Los pulpariendos que vienen así amaritos Sí, pero esto sabe más como a ese dulce como de guava o de no sé qué Que está como, le vas partiendo los pedacitos ¿Cómo salió? Y bueno, vamos con el siguiente Que es este ¿Y este cómo? Que se llama Shui-chingam No, no es cierto No, Shui-chingam No, Shui-chingam No Se llama Esto se llama ¿Cómo se llama? No, no sé Pero, oh, aquí dice Guadampi Sí, es un guadampi 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 Y vamos a probarlo Y vamos a probarlo Brandon, siempre el primero ¿Por qué las tijeras? Pues para no navegar Y tardar mucho aquí abriendo esto Uy A ver, Brandon Y esta también parece tipo Tipo este Fruit Roll-Up ¿Sí sabes qué son las Fruit Roll-Up? No Como yo casi no como dulces Y los únicos que conozco son dulces mexicanos ¿Te gustó? También le gustó Todo le está gustando a este niño ¿Te gustó? Es casi igual a lo que te... A ver Esos ¿Sí? ¿Ah, sí te gustó? Como dulce de feria ¿Verdad? Ya quiero mi... Como fresa ¿Sí o no? Todo bueno Ok, vamos a probar estas sabritas ahora ¿Qué te parece? Sí, estas Estas, este... Me imagino que son sabritas Ojalá no sea otra cosa Pero pues lo compramos porque sí dice snack Espérate, vamos a probar estas, ¿ok? Y también es de la marca Cosmas Pero no trae como... No trae el nombre No trae el nombre No importa Vamos a ver Está rico, ¿verdad? Este último Ahora vamos a dejar que Brandon Al parecer se ve dulce porque tiene leche aquí Pues yo creo que es como para cereal con leche, ¿no? Ah, ahora sí A ver, déjalo por... De hecho parece chicharrón y trae este ajonjolín Mira Igual A bimbuñuelos pero con ajonjolín No sé si la familia conozca a las panochas Y no es este... Con albur, es este... La panocha que se come La panocha mexicana Este aquí y otro de fresa A mí para que tú tener el mismo modo Ok, a mí me tocó de fresa A mí también, uno de fresa Y a Brandon de manzana ¿Hoy a gustarlo? Apple gummy Ok Entonces vamos a probarlo Están ricos Apple Yo los compraría Sí los volveríamos a comprar para ahora La verdad están ricos Y ya saben que cuando uno entra a unas tiendas que pues no son las tiendas de uno Como que uno le piensa, ¿no? A comprar cosas Pero sí están muy ricos Por ejemplo, cuando estábamos buscando candies chinos Se los recomiendo Estábamos como bien indecisos de que tal si uno le gusta Que tal si sí, que tal si no Ahora vamos a probar estos que están aquí Al parecer son picositos Y vamos a probar a ver si están buenos Qué tan picosos están Ok, Brandon nos dice que parecen o son takis Que parecen takis, ¿sabes? Así que vamos a probarlos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dile a la familia ¿Qué tiene? Están muy picosos Están muy picosos Agua, por favor Producción Señorita Producción Agua Al parecer sí le picó A él le encantan los takis Pero creo que a él se le picaron más Ok Yo creo que así te van a gustar Están como dulces y picositos ¿Llamen los míos? ¿Los míos? Están ricos ¿Los míos? Espérate Yo sí los compraría Están ricos Tráete la salsa valentina para terminar Están ricos ¿Salsa? ¿Salsa? Ahorita regreso Pues le voy a echar salsa valentina Para comérnoslo Porque la verdad Sí amerita Están Están muy ricos Qué sorpresa, ¿verdad? Yo la verdad andaba en la tienda Y yo decía Ya no quiero ¿Tú me quieres? Sería por el olor de la tienda Yo quiero jugar a mi h3 Ok, vamos con el último Muy ricos Déjamela aquí Listo, me la termino Y por último vamos a estar probando este que dice Hi-choo 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 Hi-choo-choo No, no sé Pero bueno, es este Sweet and Sour Eso sí lo entendí Dulce y amargo Dulce y amargo True to life Fruit flavor Con un tangy twist Con un sabor Y trae de sandía De limón amarillo Y de toronja Y de toronja ¿Qué está? De limón Pruébalo Pruébalo Los brazos pegados No, no, entonces no Están duros Están duros Mmmmm 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 Hijo de Están buenos Yyyyyy Mi lente seca De color Mmmmm No están muy sour Mmmmm Están dulces, están buenos Mmmmm Están ricos Saben como a los chiclosos mexicanos Saben como los Laffy Taffy De aquí de Estados Unidos Yo creo que muchos los conocen Están ricos Sí Están muy ricos Me voy a comer uno de limón Y yo voy a seguir con Los Takis Chinos Ja 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 Y bueno familia La verdad Fue una sorpresa Para nosotros Todos estos dulces Porque como les dijimos No conocíamos Ni un dulce chino Jamás Jamás lo habíamos comido Jamás le habíamos comprado uno Estos están súper ricos Son dulces Pero están muy ricos Estos también están súper ricos Estos por igual Estos también la verdad Me gustaron mucho Así que esto de los dulces Es todo un éxito Así es también Si no han probado los dulces chinos Vayan y pruébenlos Que yo creo que sí les van a gustar ¿Verdad papi? Ajá ¿Te gustaron? Ajá Así que esto ha sido todo Por el video de hoy Como les dijimos Algo diferente Complaciendo a Brandon Que él estaba ansioso Por hacer un video así Y pues nosotros estamos aquí Para ayudarlo Y con placer Cuídense mucho familia Esperamos que este video Les haya gustado No olviden Regalarnos tu like Suscribirse si aún no lo haces Y como dijo La notificación Cuando Elis Family Haya subido un nuevo video Así es familia Mil gracias por ver Mil gracias por su apoyo Y nos vemos en el próximo video Bye 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 Bye